Ya estamos listos, Luis Roberto le está dando la indicación A los primeros participantes para el rappel Yo estoy anclado en esta línea con el stop autobloqueante Hasta que no presione esta palanca roja, empiezo a descender Esta mano no va a ser para nada La altura Voy a empezar a descender a manera de que estando yo abajo Voy a estar apoyando en el aseguramiento de los participantes Ya estoy, espérame, descendiendo un poco más Puede usted checar, estoy libre No estoy utilizando las manos, este stop es autobloqueante ¿Quién se hace ahí para lamentarte un Cristo? No